Tres segundos, eh, mira. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bienvenidos a este tutorial sobre esta nueva herramienta de trabajo en peluquería, la plancha en zigzag, una nueva plancha que nos servirá para crear estilos vanguardistas con innumerables acabados, una herramienta útil y fácil de usar y a la que le podremos sacar un gran partido. ¿Quieres experimentar una nueva sensación de peinados con la plancha en zigzag? Conseguirás unas texturas distintas a lo habitual, crearás efectos africanos, raíces voluminosas, el efecto de trencilla o como se le conocía en los años 80, el pelo friki. Quiero daros un consejo muy importante a tener en cuenta con este tipo de herramienta. Ojo, le llamamos plancha, pero no es una plancha. Me explico. Cuando utilizamos una plancha de alisar, la temperatura es importante, pero al ir deslizando la plancha por el cabello, la temperatura se va disipando, va desapareciendo progresivamente. Sin embargo, cuando utilizamos estas planchas en zigzag, la temperatura se concentra en un punto, ya que para conseguir el zigzag hay que ejercer una cierta presión con plancha estática. Por tanto, mi consejo es que cuando mantengáis presionado la plancha sobre el cabello, que no paséis de los tres segundos. ¡Gracias!